Hola, la Ley 1622 del 2013, en su artículo 77, establece la Semana Nacional de las Juventudes durante la segunda semana del mes de agosto. Es por eso que el día de hoy, desde la Comisaría de Familia de Suárez, queremos saludar muy especialmente a todos los jóvenes de este hermoso municipio e invitarlos a que trabajemos juntos en la construcción y ejecución de esos proyectos de vida como herramienta para la realización de una mejor sociedad. Del mismo modo, queremos recordarles, estimados jóvenes, que estamos en época de pandemia y que son precisamente ustedes los vectores. Aunque no seamos o no sean ustedes una población vulnerable, sí son esa población que puede transportar el virus hacia nuestros adultos mayores. Por eso quiero recomendarles de una manera muy respetuosa que tratemos de cuidarnos y que tratemos de respetar esas medidas de bioseguridad, evitando aglomeraciones, evitando consumo de bebidas alcohólicas. Muy seguramente y con fe en Dios, vendrán tiempos mejores, vendrán tiempos de diversión, vendrán tiempos en que podamos compartir. Pero para que eso se dé, cuidémonos hoy, para que después podamos volvernos a encontrar todos.